Hola a todos, bienvenidos a este encuentro. Hoy vamos a hablar un poco de las recomendaciones de estultismo orientado a armar carpas y algunas recomendaciones que nos sean bastante útiles. Entonces, algunas recomendaciones, por ejemplo, organizar nuestra maleta, escoger una buena maleta, una buena mochila, dentro de la recomendación, cuál es el manejo de las correas. Le voy a hacer harto énfasis en las correas abollonadas, diseñadas, por ejemplo, esa tiene una varilla intermedia. Lo que buscamos es la comodidad, de tal manera que cuando usted la instale, pues usted sea a la altura suya. Tenemos las correas que nos van a permitir distribuir el peso para que el peso no quede sobre los hombros, sino que quede distribuido en todo el tronco. Entonces, cuando usted tiene un recorrido 3 horas, 4 horas, 8 horas, usted no termine cansado de los hombros, sino que quede el peso distribuido en todo el cuerpo. Bueno, entonces, importante seleccionar la mochila. ¿Cuál es la capacidad de las mochilas? Tenemos de 50 litros, 70 litros, 90 litros, entonces, de acuerdo a la capacidad de las personas, ¿cierto? Eso es todo. Por este lado, mochila. Importante seleccionar la carpa, importante seleccionar un sleeping. Lo que buscamos es comodidad, entonces, un sleeping pequeño. Por ejemplo, este tiene, es ultraligero y está cerca de los 5 grados. Pues tiene una buena capacidad ideal. Obviamente, si vamos a estar en temperaturas más frías, hay que seleccionar el equipo acorde, porque la idea es pasarla bien y no ir a estar allá en incomodidades. Tenemos aquí nuestro aislante, súper importante, proteger nuestro cuerpo del frío. Entonces, tenemos un aislante. Pasamontañas. Unas medias de lana. Y los guantes. En clima frío, podemos utilizar papel periódico para envolver los pies y encima las medias de lana. La idea es no perder temperatura allá. ¿Qué es lo que estamos evitando? Una hipotermia. Ahora, dentro de nuestro kit, es importante tener una manta de aluminio. Estas medias de aluminio son muy económicas. En cualquier distribuidor, en el centro comercial lo encontramos. El objetivo es, en caso del clima extremo, de frío y nuestras ropas están húmedas y nos puede dar hipotermia, lo que vamos a hacer es envolvernos en ella y dentro del sleeping. En cinco minutos hemos recuperado nuestra temperatura y hemos equilibrado nuestro cuerpo. Recordemos que una hipotermia conlleva a un shock y un shock conlleva a un paro cardíaco. Entonces, tenemos que minimizar al máximo los riesgos. Entonces, lo práctico que es, fácil de cargar. Dentro del kit tenemos el pedernal, lo podemos usar de esta manera, o de esta manera. El pedernal, el tema de alimentos. Bueno, en tema de cuchillos, tenemos varias alternativas. Entonces, un tipo de cuchillo como este, pequeño, es muy práctico para la cocina. Sin embargo, tener una alternativa de machete es muy práctico para cortar la leña, para cortes más grandes. Ya el resto ya es como de gustos. Importante sí, entre todo, lo que buscamos es que tenga su funda, su protección. La protección porque vamos a evitar lesionarnos, vamos a evitar dañar el equipo que llevamos. Siempre tener una cuerda allí. Recordemos que a veces bajamos por peñas o necesitamos asegurarnos. Entonces, una cuerda de seguridad con sus respectivos cerrajes, frenos, mosquetones, ochos. Todo eso hay que tenerlo dentro del kit. Y por este lado tenemos entonces la carpa. En cuanto a carpas, existen para todos los precios. Carpas de verano, carpas de alta montaña. Esta carpa es una carpa de media montaña. Realmente es muy práctica, muy cómoda. Importante que tenga su sobrecarpa. Algunas recomendaciones antes de instalar la carpa es que el sitio debe estar completamente limpio. Es decir, libre, libre de piedras, de raíces, cosas que nos puedan incomodar a la hora del descanso. Si bien tenemos el aislante, recordemos que también debemos proteger la carpa. Entonces, cuando hay por ahí pequeñas piedras que nos maltratan la carpa, por ahí se nos puede filtrar el agua. Entonces, hay que protegerla al máximo. ¿Qué recomendamos? Que podamos extender un plástico al tamaño de la carpa antes de la limpieza del terreno. Y la cabecera, pues recomendamos que sea más hacia el norte. Recordemos que si el sol sale por el oriente, entonces el sol va a hacer este movimiento. Entonces, lo que queremos es que el sol no nos dé directamente a la entrada de la carpa y podamos descansar un poco mejor. ¿Listo? ¿Estamos listos? R. Ya. ¿Estamos grabando? Sí, grabando. Clases con el maestro Néstor Humo. Néstor John, para que quede en el canal. Néstor John. R, de una. Bueno, hola mis aventureros. Bueno, hoy en este día vamos a aplicar una técnica con el pedernal. Una recomendación, una motica de algodón. Dentro del kit de elementos que usted empaca en su mochila. En plástico para que no se le moje. Entonces, le permisemos seca. Tenemos algo de yesca, muy seca, protegida. Para que se nos facilite el inicio del juego. Y tenemos ciertos grados de maderitos. Más delgados, un poco más delgados. Y unos más gruesos. Para que en la media que tengamos el fuego encendido, pues lo podamos aprovechar. Y le podamos, podamos sostener el fuego mientras que él arranca. Bueno, entonces tenemos aquí nuestros equipos. Vamos a acercarlo al algodón. Ahí dio. Bueno, ya hay humo por acá. Entonces, lo que vamos a hacer es acercarle los maderos. Entonces, y ahí le vamos dando vida al fuego. Es importante tener listos los maderos. Irlo aprovechando allí. Para que arranque fácilmente. Importante tener pues la madera bien sequita, bien seleccionada. Recordemos que cuando hay madera húmeda, ¿no? Es complejo. Creo que se está apagando o se apagó. Cabe recordar de que llovió en la noche. Y ahora en la mañana también. Entonces, de igual manera, esto afecta, ¿no? Vamos a hacer una pequeña pausa. Después de volver a retomar, metemos nuevamente algodón. Aquí el profe Néstor John. Néstor John, volvió a meter algodón, pero de igual manera, como lo decimos. Hay que tener madera 100% seca. Aquí ya empieza nuevamente a coger fuercita. Hoy se alcanza a apreciar un poco el humo. Pero creo que se nos volvió a apagar, Néstor. Ya hay humo. Hay motivación. Bueno, no se dejen entusiasmar por el humo que es tan solo una ilusión. Entonces, que no vean candela, a la buena. Sorprendió sabroso, ¿ya ven? Es que va a estar calientico. Bueno, ya aquí ya el fuego, hermano. Oiga, ¿sabe qué faltó? Los manzmelos. Los manzmelitos, sí. Tenemos bocadillo. Entonces, a la medida que él va cogiendo fuerza, le vamos metiendo también los palitos más gruesos. Escucha, ¿se escucha? Patrón, no sabroso. Hay maderita por ahí húmeda. Entonces, una recomendación es alistar la madera de diferentes grados, diferentes gruesos. Y sobre todo, chequear que esté seca. Un típico para identificar que esté seca, es el sonido. Que suene, que suene, está sequita. Si sentimos la madera muy flexible, un color verdoso, no nos va a servir. Hola, mis aventureros. Bueno, entonces, hoy vamos a hacer una técnica del huevo en la naranja. Entonces, para ello, primero hacemos nuestra fogata, una fogata pequeña. Ingredientes. Navaja. Y un huevo crudo. ¿Listo? Herramientas. Una navaja. Un cuchillo. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a cortar la naranja. En la parte superior. De tal manera que podamos destaparla. ¿Listo? Huele delicioso. Y lo que vamos a hacer, entonces, es sacar toda la pulpa. La pulpa nos la podemos comer bien rico. Aparte del desayuno. Y luego lo que vamos a hacer es utilizar la cáscara de la naranja al fuego. Y adentro lo que vamos a hacer es echar el huevo o el tigo con una pizquita de sal. Y... Podemos utilizar también la tapita. La naranja. Para que esté un poco más rápido. Las grasitas que tiene la cáscara de naranja van a permitir la cocción del huevo. Listo. Seguimos ahorita. ¡Es que se puede verlo! ¡Es que se puede verlo! ¡Es que se puede verlo! ¡Es que no os la pegue! ¡Es que no os va a hacer!